Estamos aquí en el Mundo Petapa, en el Lyftra Mundo Petapa. Bueno, ya hemos estado en el restaurante, hemos estado con los muñecos, con las diversas atracciones que nos trae Mundo Petapa, que están en rueda, que tuve la oportunidad de subir. Y bueno, agradezco a Lyftra Petapa la oportunidad que me dio de estar en esta pre-inauguración, que va a ser el inauguración oficial. Muchas gracias, siempre que Lyftra nos va a hacer un reír y su felicidad. Gracias.